Hoy día hay que empezar hablando de lo último que ocurrió en el Congreso, hay sesión de pleno en el Congreso. ¿Recuerdas el caso de la congresista Luciana León, ex parlamentaria aprista, que fue denunciada, es investigada por la Fiscalía por este caso, presuntos hechos de corrupción? La frase, los tamalitos, la Fiscalía la investiga por presuntamente haber cometido delitos durante la gestión municipal de Elías Cuba. Este alcalde de La Victoria, que armó toda una corruptela en ese distrito, y a Luciana León la estaban investigando. Bueno, la Fiscalía pidió levantarle el fuero como congresista, y ese juicio político hoy se definió en el Congreso. Pero se defendió, y ya verás lo que dijo, porque la verdad que se defendió con todo Luciana León. Mira, 75 votos a favor para poder levantarle el fuero y que sea investigada por la Fiscalía. Nada menos, ¿ah? Y sí que ha tardado, porque es un caso que tiene muchísimos años. Y recordemos además que Luciana León ya venía con algunos antecedentes previos que por lo menos la hacían ver sospechosa. Recordemos que en algún momento, cuando era parlamentaria, se le acusó de desbalance patrimonial, y cuando la SUNAT sumaba y restaba sus ingresos, sus bienes, sus propiedades, no alcanzaba para comer. No le alcanzaba para comprar comida. Y lo que ella dice es que a mí me invitan a comer todos los días. Exactamente. Entonces, ya tenías cosas como que te hacían sonar raro, por lo menos la manera en que manejaba su día a día, la ex congresista León. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo Luciana León hoy en el Congreso? Se defendió y apeló a la emoción de los propios congresistas. Escucha. No hay ningún audio de mi parte, nunca se ha escuchado mi voz, y en ningún audio, ningún chat, ningún mensaje, dice que yo lo solicité, ni que se me entregó. Rechazo también cuando se ha mencionado mediáticamente tamalitos, totalmente falso. En ningún momento se ha mencionado esa palabra, lo dice un tercero. No permitamos, señores congresistas de la República, el día de hoy soy yo. El día de mañana puede ser cualquiera de ustedes, que también le van a poner un título, también le van a poner, supuestamente es un colaborador, un nombre, un etiquetazo, y lo van a estigmatizar. Ahí estaba Luciana León defendiéndose, diciendo hoy soy yo, mañana podrían ser ustedes, señores congresistas. Finalmente, no los convenció, aprobaron levantarle el fuero y será investigada por peculado doloso en este famoso caso de corrupción. Un caso además que ha demorado bastante, porque en realidad parece que ha mantenido amigos durante mucho tiempo en el Congreso, que el tema ha pasado un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, y no avanzaba y no caminaba, versus otras acusaciones que cuando te quedas sin aliados políticos pasan, pero así, hasta el Pleno del Parlamento. Y ahí te das cuenta que, claro, se mide con diferente vara al político investigado o al que se le pide que se le levante el fuero parlamentario. Sí, ahora Luciana León va a tener que responder ante la justicia ordinaria, digamos. Ya le levantaron el fuero como política, tiene que responder ante la justicia ordinaria por este caso de corrupción. Pero gesticulaba bien, Luciana León, intentaba convencer con sus argumentos. Justo la veo, ¿no? Y es toda la escuela de oratoria del APRA, ¿no? Levantas la manito y haces así, pausa, calma, énfasis, y claro, ya el APRA no se encuentra en el Parlamento, entonces ya no estás acostumbrado a ese discurso en el día a día. Hoy, a duras penas, muchos articulan dos, tres palabras juntas e igual no se les entiende. Pero, claro, Luciana León trató de armar un discurso articulado, buscando atraer la empatía del Congreso. Hoy me acusan a mí, mañana a ti, sabiendo que muchos tienen allí sus propios anticuchos. No alcanzó, finalmente, Luciana León, el acuerdo para poder librarse de esta acusación constitucional, pero...